dos hola muy buenas ya estamos ahí ya estamos empezando ya este programa ya estamos empezando este programa este jueves maravilloso de marzo, 9 de marzo estoy en todo estoy en todo es lo bueno que ya vamos bien ahora si vine preparada ya sé en qué día vivimos eso muy bien a que no digan bienvenidos Claudia de casa hola Lupis gracias por darme la bienvenida y yo pues me acuerdo también de darle la bienvenida a mi querida Boris y empecemos a ser amigos hoy vamos a ser muchos como están que gusto saludar oye así como diría Claudia de casa un chingo y tantito más de información de No Mamars sí cara hoy está muy bueno el programa la verdad qué cosa antes que empecemos con todo esto muchísimas gracias a los que están en el chat en vivo muchas gracias Pancha por ayudarnos a moderar como siempre este chat hoy seguro va a correr a toda velocidad porque traemos temas pues como ya saben todo todo oigan pongan la campanita dennos like suscríbanse al canal y no nos abandonen más bien lleguen muchos lleguen muchos el día de hoy les voy a dar dos oigan dos personas que quiero mucho miren Marco Antonio Solís acaba de presentar su tequila que se llama tesoro azul y ya es suficiente razón para que yo tome cantidades industriales de él con razón o sin razón y llegan por supuesto oigan y la otra noticia es que hoy vimos hubo mucha controversia porque vimos a Mauricio Mancera en Venga la Alegría después de siete años que dejó Televisión Azteca pues regresó y entonces todo el mundo decía ya se va a quedar y la señora pues no no fue a promover su obra de Teatro Animales de Compañía y ya y estuvo muy a gusto muy feliz se reencontró con sus amigos de siempre y muy bonito así que aclarado el punto Le Fantastique vamos a empezar Le Fantastique vamos a empezar con el homenaje a Armando Manzanero ay sí Lupis bueno pues tenemos ya es un año creo ¿no? de la muerte de Armando Manzanero este una gran pérdida no solamente como compositor cantautor sino como dirigente de la sociedad de autores y compositores de la cual pues ustedes saben que soy beneficiaria gracias este y cómo la manejaba el señor y cómo la manejaba el señor pues más ¿no? y más pero estoy contenta porque le van a hacer en el Zócalo le van a hacer un homenaje al gran Manzanero obviamente con alguien que fue para él súper importante como para ella también su carrera con Tania Libertad que es uno de los duetos que hizo Armando Manzanero porque Armando Manzanero hizo muchísimos duetos con Alejandro Sanz con Francisco Céspedes con con Susana Zabaleta con con Lisset la personal con Susana Zabaleta pero bueno de Tania se llamaba La Libertad de Manzanero exacta ¡ah! ¡qué bien! eso es saber eso es estar desinformada bueno súper informadas este 21 en el Zócalo a las 7 de la noche con Tania Libertad con su hijo Juan Pablo Manzanero que está involucrado en todo esto y con una cantante de la cual no se habla mucho en este programa tampoco yo la he visto en otros canales como el de Canal 11 y todo ese rollo que es Joaquina Mertz que es una chava que canta bueno no chava ya es tan chava pero es una señora bonita que canta impresionante que tiene una carrera en la música bárbara y que va a estar acompañando obviamente bueno va a estar en todo el tingladito este del homenaje a Manzanero que puta me da mucho gusto que se ocupen de un compositor como Hernando Manzanero va a ser en el Zócalo el día 21 a las 7 de la noche y señores a quien le guste Manzanero y miren que a mí me encanta vamos a tener que estar ahí pues vamos ya estuvo vamos porque Claudia porque tus pasitos Lupis que acabas de aprender que aprendí ahí en los circulitos de Apple ya aprendí a bailar oye y esta mujer que nos platicas que canta muy bonito canta casi como yo bueno a ver Lupis te voy a platicar un poquito de ella a ver si le haces ella ella canta tiene más voz para jazz y soul ella estudió en una en una universidad de música en 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 este en Estados Unidos como tú Lupis como tú como tú le estoy dando datos para que si Lupita sabe como yo no precisamente yo no se apunte pero ella también ha infusionado obviamente en la música mexicana y este pero lo que lo que el toque de su voz yo siento que es para soul y jazz pero cuando canta música mexicana lo hace también extraordinariamente bien y este y yo creo que que va a estar padrísimo ese homenaje a Manzanero tú dices que a ti lo único que te falta hacer es bailar en el zócalo y ahora lo vas a poder hacer mi Clau ya estuvo ya estuvo vamos a ir en contingente oigan todos vamos pero yo he dicho que danzón vamos vamos todos oigan si de pronto ven que empieza a escurrir aquí me empiezo a sudar es porque me puse una lámpara que me está quemando y esto como si hubiera corrido un maratón pero todo sea por vernos un poco mejor oigan yo creo que hoy si tiene que abrir la zorra eh va a venir la zorra la zorra tiene que abrir en algún momento déjenme lo platico algo que me llamó la atención esta semana es que ya vieron que se casó Marimar Vega ¿no? muy bonita en la boda en la playa tú las traes sus amiguis miguis Surya tan bonita y así y entonces de pronto vi que como que Surya había contestado a una periodista así como un poco enojada porque claro es que luego la gente no se mide a ver Marimar se casó con Jerónimo Rodríguez que es este cinefotógrafo que estuvo con ellos en el juego de las llaves fue el cinefotógrafo del juego de las llaves muy felices pero como diría un amigo mío no es muy agracial básicamente pero quién sabe qué tantos dotes buenos tendrá porque él era el novio más que novio porque vivían juntos con Marisol del Olmo él era la pareja de Marisol del Olmo vivían juntos hasta que llegó el juego de las llaves cerró la puerta con la llave y se fue con Marimar así fue así fue esa historia yo sí me la sé así fue él estaba con Marisol del Olmo y entonces yo me enteré porque de pronto han oído esa historia de se fue mientras seguía aquí o sea él ya se había ido mientras seguía con con Marisol bueno entonces la gente empezó a escribir que por qué Marimar tan bonita que se había casado con ese no la que se enojo fue la cuñada Suria que entonces dice que por eso que las redes incitan al odio que están que porque en lugar de fijarse que si es un buen hombre o tiene buenos sentimientos nomás están viendo el físico yo agregaría yo agregaría ya que tú lo estás planteando así Boris que es un ojete bueno sí yo no a mí yo no podría decir como no claro oye dejó a Marisol pero yo creo que a ver yo creo que a ver no deberíamos profundizar tanto porque para lo que le duran los romances a Marimar Vega pues ya para cuando acabemos pero bueno con este si se casó con pancheri no o sea con pancheri no pero con con Jerónimo sí yo no puedo ser así como que tan imparcial porque lo conozco muy bien y porque yo quiero mucho a Marisol del Olmo son mis amigas yo también borichócalas dame entonces que me falla muchachas y entonces pero bueno a la que salió a defender a su cuñado a su ahora cuñado pues es y así son las redes y finalmente bueno quien tiene que estar contenta y a quien le tiene que gustar o no pues a Marimar y a su problema suria es encantadora verdad suria es encantadora totalmente totalmente pero aquí suria no es el caso el caso es su hermanita y el fulano es exacto bueno acuérdate que nadie se va o sea que me lo bajó o no sé yo siempre he creído que cuando alguna de los dos se va es porque ya había un hueco que ya había algo además bueno Marimar es una estupenda actriz y es una mujer guapísima y talentosísima y Marisol Dolor Moranda con otro bien guapo ay que bueno se lo merece se lo merece está más guapo no supongo sí oigan les voy a platicar oigan se acuerdan que aquí comentamos que en imagen Andrés Tobar dejó colgada de la brocha a todas las producciones las dejó a las que él tenía las dejó colgadas de la brocha de una vez también dijo a ver tú de producción tú 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 se van conmigo y se fue a Azteca con Rocio Sánchez Azuara ellos según entiendo tienen la idea de hacer una casa productora que ojalá les vaya muy bien pero entonces pues ahora hay un rumor a quienes han visto en Imagen TV son a Roberto Romagnoli en Imagen TV en Imagen TV a Roberto Romagnoli y Alexis Núñez Alexis pues eso es lo que me dije Alexis está produciendo el nuevo programa de Carmen Muñoz eso lo sé de cierto pues bueno Felipe digo Andrés Tobar andaba bueno sí del tiempo Andrés Tobar no vivas en Televisi y acabó en TV Azteca y produciendo otros Adela Micho estaba en Azteca andaba en Azteca hace poquito sí bueno ya veremos ya veremos quién toma esas batutas yo te voy a te voy a dar mi muy sencilla y humilde opinión mi sencilla ni humilde pero bueno mira nena te voy a contar que es lo que yo creo las nuevas generaciones y trataron de hacer es lo que es mi opinión yo creo que las televisoras dijeron no tele para chavos para competirle en YouTube y así que son públicos totalmente diferentes entonces están tratando como de recurrir pues a los que hacían televisión televisión no programas de YouTube ni nada por el estilo ¿no? entonces a ver Rocio Sánchez Azuara se sigue manteniendo tiene una muy buena audiencia en imagen incluso sus repeticiones en Unicable marcan muy bien no entiendo pero marcan muy bien en audiencia y entonces viene de regreso se menciona Alexis Núñez y Roberto Romagnoli ¿qué han hecho? televisión o sea no están trayendo productores de YouTube creo que están entendiendo que hay que traer gente que hace tele no gente de plataformas la plataforma es una cosa y la televisión es otra cosa creo yo esa es como mi opinión y lo mismo pasó con las telenovelas ¿se acuerdan cuando? puro nuevo y ya el que dijo que los melodramas habían muerto que ya no había telenovelas bla 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 tuvieron que desempolvar como digo yo a los clásicos para fortalecer las novelas ¿quiénes son los clásicos? Victoria Rufo Laura Flores Erika Boyfil Omar Fierro porque no estaban dando el ancho las nuevas generaciones faltan esos soportes grandes con el que la gente los adultos nuestra generación estamos cientificados oigan ¿y se acuerdan de aquella de aquella productora que se apellidaba o se apellida Bello que puso ella había llegado a Televisa a enseñarles a hacer televisión y nomás desgració Arad de la Torre el programa empezó mal pero ya conforme siguió fue cada vez peor esta noche con Adriana Bello es que eso sea lo que te digo o sea Arad también me contó lo que le decían el chicharo esta Adriana Bello y le gritaba eres un estúpido no sirves para nada todo aquí es una basura yo les voy a decir cómo hacer la tele ahora sí qué linda mujer qué linda mujer qué relleta imagínate que tu productor o productora te esté diciendo eres un estúpido no sirves para nada güey yo le dije antes no te levantaste porque si a mí me hubiera gritado yo me levanto y me voy ¿no? porque quién es quién pero yo creo que eso pasa que hay que traer a la gente que sabe hacer televisión punto a la gente le sigue gustando los clásicos y lo estamos viendo ¿no? así es pues ojalá definan pronto quién va a sustituir todo el tiradero que dejó Andrés Tobar y quién va a hacer el programa y ya veremos porque el programita en sí está hecho un desmadre ese programa oye pero fíjate que yo ahorita lo vamos a comentar ahorita lo vamos a comentar el día de ayer como comentamos yo nomás quiero decir que también tengo información de que el mismo Romagnoli también se ha paseado por Aster bueno pues seguramente seguramente ahí estarán y está bien que vaya a la mesa y que den lo mejor de ellos mismos y cambiando de tema ayer mencionamos porque ayer fue el día internacional de la mujer hubo una marcha lo mencionamos aquí platicamos de las reacciones que había habido de todo lo que había sucedido y está muy bueno la ventaja de este día internacional de la mujer es que despierta a muchas mujeres y les da el valor por no sentirse solas para denunciar hasta ahí vamos bien aparece el día de hoy en la mañana una denuncia que dice Alex Perea actor de Si nos dejan es acusado de violencia contra las mujeres el actor recibió una denuncia durante el día internacional por violentar contra las mujeres con apoyo de una de sus exnovias la actriz Isabel Burr Ale Duned fue quien publicó la fotografía del actor con el hashtag Alex Perea golpeador asimismo mostró que durante la marcha del 8 de marzo en Ciudad de México se colocó un cartel denunciándolo debido a las acusaciones Alex Perea tomó su cuenta de Instagram para pronunciarse al respecto y señaló que lo quieren difamar y crear una fake news sobre su persona y aquí está la denuncia como la pusieron ahí dice que está muy así dice la chava que lo subió que hizo el post que se llama Lorena le empezaron a cuestionar a ella si era ella si la había golpeado si era Xperia entonces ella hizo una aclaración no yo estoy subiendo esto porque le pasó a una de mis mejores amigas es lo que dice aquí que en realidad fue el apoyo entonces Alex Perea contesta es sumamente triste ver lo que una persona enojada es capaz de hacer para destruir no es posible que a estas alturas la gente señale y difunda sin saber nunca había conocido a una persona con tan poca calidad ética moral y no es una cuestión de creencias sino de hechos ya que en cada historia hay dos versiones muy diferentes la difamación es un delito penado por la ley lo cual es total cierto totalmente cierto entonces la gente sumió mira dice hay informaciones que están hechas para crearse para que se hagan falta yo viví situaciones sumamente desagradables de violencia y alertas rojas a las cuales hice caso omiso yo no planeo hablar al aire a la ligera ni destruir por respeto a esa persona y a mí mismo ese no soy yo eso dice Alex Perea que niega rotundamente absolutamente haber maltratado a alguien habrá que ver porque también hay una cosa que en este tipo de temas tan delicados no se puede creer 100% a uno pues hay que darle el beneficio de la duda a otros es que Alex Perea e Isabel e Isabel fueron novios de hecho compañeros en la telenovela si nos dejan entonces la gente como ella le dio retuit y amiga eres muy valiente no sé que la gente asumió que estaba refiriéndose a la relación entre ellos por eso es como que todo esto se ha estado como pues como revolviendo si es la mejor amiga Lorena de Isabel en lo que nadie sabe el caso es que entonces ellas denuncian algún tipo de violencia y bueno habíamos comentado también aquí de hecho está en la capsulita aquí en el canal comentamos la entrevista de Luis De Llano con Jordi Jordi se me hace que sus entrevistados les meten Tehuacán en la nariz antes de y rajan todo así rajan Tehuacán con Chile piquín en la nariz y van y dicen que está mejor que la fiscalía para sacarle a todos los presuntos no presuntos wey pues a los delincuentes y este y de todo tipo este oye pues toda la verdad así es entonces bueno así es y si es cierto entonces bueno comentamos aquí lo desagradable yo dije que me parecía que el señor De Llano tiene una desconexión con la realidad por hablar tan a la ligera de un tema tan delicado viendo que el señor que el príncipe Andrés ya está perdiendo hasta las perdón está perdiendo todo decía pues se me veía una cosa pero yo no lo quise decir así pero está perdiéndolo todo empezando por su reputación pero hasta Carlos le ha prestado hasta Carlos ya le prestó para pagarle a la chava el caso entonces es que el día de ayer nos llevamos la sorpresa después de este programa que tuvimos de reseña que la verdad les agradecemos mucho que hayan estado que divertido gracias Beto Tavira gracias Diana Penagos gracias Jessica Sanz por verlo y qué bueno que les gustó y por escribir unas cosas tan lindas y un día vamos a tenerlos aquí espero que así sea pero bueno oye a mí no me escribieron nada a lo mejor no les gustó lo que yo dije no 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 sí no porque nos venían a robar veníamos a robados todos ah ok entonces bueno el caso es que mientras hacíamos ese programa sobre el libro de así en los pinos como en la tierra Sasha Socol denunciaba una cosa muy grave decía mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad seguirá habiendo hombres como Luis de Llano desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio hace dos días Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación abusó de mí entonces y abusaba hoy al manipularla y abusa hoy al manipular la verdad al querer minimizarla para eximir sus responsabilidades en los hechos hoy es día internacional de la mujer muchas personas piensan que es un día para felicitarnos no es así este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras cuando la relación comenzó yo tenía 14 años y él 39 yo estaba en vaselina con timbiriche y era claramente una niña estuvimos juntos casi cuatro años mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos Luis casi me triplica la edad era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá Fernando me desadoptó literalmente me desadoptó al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario esa fue la primera gran pérdida de mi vida para intentar separarnos mi mamá me sacó de timbiriche mandándome a estudiar fuera del país abandonar el grupo fue la segunda pérdida ahí va el comunicado déjenme encontrar la siguiente parte durante yo lo tengo durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo o podía perdonarme a la pobre no le quedó de otra que abrirse pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después termina con él me costó mucho dejarlo él era un hombre poderoso de la industria mi representante y mi productor yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada ¿por qué miente cada vez que habla de mí? porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito durante toda nuestra relación yo fui menor de edad escribo esto llorando llorando por lo que sucedió sí pero llorando también por lo que sigue sucediendo ¿cómo habría sido mi vida si Luis en lugar de meterme a su cama hubiera hecho lo que le correspondía que era cuidarme nunca lo sabré lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre la vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida esa relación terminó hace 33 años pero hasta hoy que lo comparto es que termina lo tóxico que trajo consigo asumo la parte que me debe corresponder pero ya no puedo ni debo guardar silencio la vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad asumo las consecuencias que puede traer la verdad le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro mi pareja soberano para ponerlo nuevamente en una situación así de incómoda hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera estaba equivocada si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso no pienso hablar más de este tema porque hablo de esto ahora porque Luis de ya no fíjate que es me parece un tema sumamente fuerte a ver y vamos ahorita nomás pongo unos puntos y ya suelto la palabra uno efectivamente denuncia Sasha 33 años después ha recibido muchas críticas absurdas como decir que por qué no lo hizo antes porque las víctimas como ella lo pone ahí sentía vergüenza las víctimas generalmente se sienten culpables eso es lo que pasa dos también alegan por qué los papás dónde estaban los papás a ver no se rompan la cabeza los papás estaban ahí pero los que tenemos hijos sabemos que una negativa implica todavía un poco más de rebeldía y a los 14 años y en la situación que estaba Sasha en un grupo musical y yéndole bien por supuesto que ella se sentía poderosa en su minimundo no existe no hay modo alguno que una menor de edad de su consentimiento no existe no hay modo no le busquen ella estaba ahí porque quería pues en una voluntad muy equivocada en una menor de edad porque no estaba ni psicológica ni físicamente preparada para ningún tipo de relación y mucho menos estaba lista para una relación con un hombre de 39 años teniendo ella 14 ahora por otro lado lo que sucede en nuestro país es verdaderamente triste y de espantarse porque hemos visto en otros países que por lo por menos pues la gente acaba se acaban carreras y se acaban futuros por abusar de mayores de edad aquí estás hablando de una menor de edad ver una entrevista con Jordi Rosado platicando como si hubiera sido tan normal oye y anduviste con Sasha y después de que regresó siguieron andando ¿cómo Jordi tienes hijos? ¿cómo puedes normalizar que un hombre confiese de una manera cínica y todavía diga así que nadie puede decir que pobrecita pobrecita claro que sí se puede decir pobrecita porque una menor de edad no está lista para llevar una relación con un hombre de 39 años existe en la ley o existe un cierto rango una diferencia de edad determinada para que se considere abuso hay que también tomar en cuenta que las cuestiones de abuso tanto con menores como con adultos tienen que ver con un tema de poder es un abuso de poder y eso lo dice claramente si ella tenía miedo que se acabara su carrera ella tenía terror y tenía miedo y es una el abusador aprovecha su posición padres estoy hablando de papás de maestros de entrenadores de parientes cercanos de gente de mucha confianza aprovechan su situación de poder para ser víctimas para conseguir víctimas son depredadores no hay justificación alguna ni aunque ningún pendejo le abra las puertas a este cabrón para que declare lo que se le hinche la gana hay modo de justificarlo y falta y faltarán otras personas pero bueno pueden hablar ustedes gracias Lupi yo les digo como tú quieras vas vas claro a ver yo nada más quería decir de lo de Lupis cuando dijo de una voluntad de una niña de 14 años que no pero es una voluntad manipulada por eso es un abuso de poder absolutamente lo que tú decías la niña pudo haber estado fascinada encantada con este hombre pero está manipulada una voluntad de una niña de 14 años está manipulada y la persona que lo esté haciendo sabe que está abusando claro no nos equivoquemos ok ahora también otras personas Lupis se han cuestionado por lo que tú dijiste porque ahora por qué y qué porque el día de la mujer no 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 a ver lectura de comprensión señores en el escrito de Sasha para que entiendan por qué lo hace Sasha lo hace a partir de unas declaraciones patéticas que hace que hace un tipo que hace mucho que abusó de ella y que frivoliza de una manera que no das crédito la relación ok porque Sasha sí sabe de las consecuencias y los daños colaterales a su vida para este señor no significó nada porque Sasha seguramente fue una más en la lista de no sé cuántas que el señor embaucó y del que el señor y de las que el señor abusó este escrito de Sasha es la respuesta a esa actitud que tuvo Luis Bellano eso me queda clarísimo totalmente de acuerdo Sasha la fiscalía ya le dijo oiga pues estamos aquí para ayudarla a ver no no se equivoquen tampoco Sasha no lo hizo para hacer una denuncia y para ir contra este culano ok Sasha lo hizo para poner los puntos sobre las ciencias en un momento en el que debía hacerlo porque ya es una desvergüenza lo que está ocurriendo en el medio artístico y en muchos medios y que se tiene que denunciar y que se tiene que decir y platicar yo siento que Luis Bellano se va a arrepentir toda su vida de haber frivolizado no en esa entrevista debería de entender Luis Bellano que las cosas quedan documentadas y que así como le dijo a Jordi Rosado fueron seis meses y ella me mandó por un tubo y le quitándole la importancia y toda la porquería que obviamente porque la manera de tribulizar es la manera de quitarle importancia al delito que es lo que él quiere hacer o él intentó hacer ok entonces pues nada más por ahí ojo con lo que la gente otra de las cosas que porque nosotros sabíamos que muchos hemos dicho que sabíamos y entonces somos cómplices no no y no lo acepto y les voy a decir por qué esto ocurrió en un tiempo que estamos hablando en la época de Timbiriche Timbiriche empezó en 1982 ok el periodismo no existía en redes no existía nada de esto tú ibas y entrevistabas un artista o salían determinados rumores que ni podías confirmar y otra cosa Sasha siempre fue serradísima a su vida privada y cómo no lo iba a hacer ni lo hice ya no si era una atascada era lo que estaba haciendo ok claro te voy a decir otra cosa nada más y nada más para puntualizar efectivamente era un secreto a voces lo sabía muchísima gente pero nadie puede denunciar en el lugar de la víctima eso para empezar y dos y dos denunciar públicamente aunque no sea penalmente aunque no sea en un ministerio público pero la denuncia pública es el principio para sanar el abuso eso lo sabe cualquier gente especializada en esto sí ese es el punto Lupis que yo quería porque la verdad muchos que hemos estado en el periodismo desde hace mucho tiempo claro que cuando te preguntan dices que sí sabes de esa relación no sabes exactamente ni cómo fue y menos en el caso de ella porque les digo fue muy cerrada la mamá jamás se quejó o Luis de Llano jamás habló porque era obvio era muy poquito muy poquito lo que lo que se filtraba y también les quiero decir que uno cuando menos uno se se cuida de ciertos rumores que empiezan a esparcirse que si no se confirman o no son confirmados por la propia víctima tampoco los puedes hacer tuyos no no puedes por ningún motivo entonces a partir de lo que estoy diciendo es que yo sé de la tortuosa bueno yo sé yo entiendo ahora con la declaración de Sasha todos esos rumores y algunas cosas que se manejaron y que me llegan otra vez a la memoria son cosas terriblemente fuertes que vivió Sasha con ese señor pero solo compete a ella decirlo yo no me voy a poner en un programa no lo voy a hacer platicando de aquellos rumores de que porque lastimaría yo de por sí lastimada a Sasha Sokol no me interesa lo que la gente piense si sé mucho si no sé nada si no me importa me importa la declaración que hizo Sasha Sokol les estoy explicando a partir de que lo hizo lo que no va a hacer no va a denunciar ok y lo que debería de entender después de años no nada más lo dice ya no señores porque esto apenas empieza hay muchos productores ojo y lo acabo de decir la gente se puede asombrar monstruos depredadores hay muchos Sergio Andrade comparados con otros que yo sé y que las propias víctimas directas me contaron son él es un niño de pecho para el que todavía falta que agarren y que denuncien ok esto apenas empieza es todo lo que quiero decir y hay otra cosa ahorita ya te doy la palabra hay otra cosa importantísima que también dice el comunicado de Sasha y que deben tomar en cuenta cuando critican cuando se atreven que huevos cuando se atreven a criticar a Sasha por el tiempo que se tardó en denunciar nada más lean el renglón donde dice Fernando me desadoptó porque las víctimas no denuncian porque no les creen porque se enfrentan una familia que prefieren desadoptarla que apoyarla porque el señor hubiera tenido el poder suficiente para correr a patadas a ese cabrón de una televisora lo tenía Fernando Díez Barroso Díez Barroso claro que tenía todo el o sea y así es es que por eso por eso muchas víctimas no denuncian porque son las castigadas ¿cómo? o sea yo creo que son las cosas que tienen que cambiar dejen de criticarnos si nosotros criticamos si criticamos a Belinda que cambia de galán o bota algún los tatuajes bueno pero pues se le respeta y si fuera víctima de algo por supuesto que se le respeta eso no es hablar mal de una mujer mal de una mujer por ejemplo la entrevista que le hacen a Adela Micha le hace a Cintia Clitbo cuando Cintia Clitbo declara que ella siempre quiso andar con Luis de Llano y Luis de Llano le dijo que ella estaba muy chiquita y entonces ella le dijo bueno pero con Sasha sí bueno pero ella ya está muy vividita lo más bajo en un hombre y perdón quiero mucho y estimo mucho a Cintia Clitbo pero perdóname que salga de una mujer esa expresión para justificar o hacer este muy este divertido una entrevista y natural y decir es que conmigo no quiso porque yo era una niña ay que linda y la otra era muy vivida ay que triste no está muy cabrón está muy cabrón hoy a mí me preguntaban exactamente dos cosas como muy continuas la primera es ustedes por qué callaron si ya sabían y yo digo bueno porque yo en ese año estaba en la secundaria pues estaría cabrón que yo anduviera no como primero que nada segundo ya lo dijiste hay rumores siempre a ver rumores siempre va a haber de todo tipo pero nosotros no podemos estar diciendo esto y esto y esto porque estaremos violentando los derechos de las víctimas o presuntas víctimas eso no se puede hacer el tiempo de Sasha fue ahora y yo estoy completamente contigo mi Clau que fue probablemente lo que destapó la manera en que lo controló o sea para él fue algo de seis meses ella tenía 17 años tuvo cool pero nada me mandaron a fregar y ya se fue a Estados Unidos y cuando regresó digo a estudiar afuera y cuando regresó ya no para Sasha fue quizás su primer hombre o sea no pero seguro seguro como como la envolvió además no sabe el señor de llano que la la psique de una persona puede conflictuarse muy profundamente además quiero decir que no lo vean como está ahorita mira pasó como decían ay mira Harvey Weinstein es que ya está bien viejito no fueron jóvenes con poder no se dejen ir por como los están viendo ahorita ahorita ya muchos de ellos ya están grandes y dicen ay viejito no fueron jóvenes con mucho poder muchas viejas no 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 se distraigan por lo que están viendo ahorita sino por todo lo que han hecho y segundo lo que me preguntaban es se atreverán otras que hayan vivido bajo estas circunstancias hacerlo público otras mujeres que hayan vivido estas circunstancias ya sea un productor porque mira tristemente esto no es algo que predomina en el ambiente artístico solamente existen los bancos en los hospitales en los despachos pero claro es que este es un asunto muy público y se hacían estrellas y se hacían famosos yo no sé si se atrevan a hablar muchas porque quizás siguen trabajando porque necesitan el trabajo y o si fueras a Salma Calle que vives y que estás casado con Pinú pues qué problema te da tienes tu vida resuelta pero muchas siguen trabajando y tienen que dar de comer a sus familias yo no sé si lo si lo hicieran o no no estoy muy segura si eso puede ser hay una diferencia y si tienes razón sigue siendo lo mismo o sea si tú tienes que someter a una mujer con tu poder para darle un papel pero hay una cosa que es diferente con los adultos la decisión de un adulto contra su beneficio que está mal o sea bueno pero son adultos ahora pero no eran adultos antes a lo mejor claro a lo mejor tienen 50 años y siguen trabajando no lo sé es como una suposición en aquel entonces eran menores de edad no lo sé hay que también decir algo que no es el único trabajo que existe y se puede renunciar si de menor si de menor abusaron de ti te sometieron va denúncialo sana pero de adulto no lo sigas repitiendo hay otros trabajos se pueden hacer otras cosas que no atenten contra tu dignidad sí exacto exacto híjole está bien complicado yo aplaudo realmente la decisión de Sasha si para ella lo necesitaba esta catarsis poder decirlo así ponen los puntos muy claros y dicen no voy a hablar más del tema esta es la declaración que doy respecto a esas declaraciones a mí me pareció muy valiente a mí también muy muy valiente ella ya está más allá de todo o sea eso es lo que es mi historia resumida en unos tweets de mi relación con Luis de Llano hoy en la mañana estaba escuchando a Maxine Woodside y dijo que cuando Luis de Llano le detectaron cáncer él mandó cartas a sus amigos supongo a más gente también no lo sé ofreciendo disculpas contaba Maxine esto es lo que contaba Maxine se había sido prepotente soberbio pedante se había abusado del poder tacatacataca porque decía Maxine que probablemente él creyó que se iba a morir porque le dio el cáncer y no le dio y yo creo que no esperaba que esto algún día se ventilara no yo creo que él dijo pues ahí va a quedar va a quedar ahí ahí y no y las generaciones ya cambiaron los tiempos ya cambiaron y no traten de normalizar también aquellos que dicen así se acostumbraba antes no traten de normalizar eso por el amor de él puede ser que en otras épocas y lo que tú quieras pero bueno cuando ya está la mesa puesta el tema del abuso bueno pues hay un abuso de poder a todas luces a todas luces existe un rango aún que son me parece no me hagan mucho caso no soy abogada ni sé más ni sé de cierto pero no sé si son entre 6 y 8 años la diferencia que tiene que haber entre un abusador un depredador y un menor para que se considere abuso en este caso en este caso por supuesto la cantidad de años la rebasa y por mucho por mucho y además la situación de el manager pero el productor pero el este pero el otro que no es lo mismo porque claro no es lo mismo un hombre de no sé 25 años se enamora de una chava de 17 bueno es menor de edad a lo mejor podría ser algo un poco más normal y tendría que haber consentimiento de los padres para que se se configura un delito Lupis estamos hablando porque sí que te pueden llevar 10 años y que si es conveniente yo me refiero cuando son parejas por voluntad me refiero realmente parejas aquí lo único es lo que configura un delito y el señor a sus 39 se estaba metiendo con una niña de 14 que podía ser su hija o tal vez también y en un chico rapto su nieta neta y además otra cosa porque de ella no se le olvida en unas en entrevistas diferentes que ha dado en una a Jordi le dijo que 6 meses y nada más 6 meses en otras ha dicho que 2 semanas en otras ha dicho que un año entonces yo ya me estoy volviendo loca porque Sasha dice 4 4 años que son de los 14 a los 18 porque cuando la mamá la mandó que es otra de las cosas es que los papás no es que de veras sobre todo en ese mundito que vivía esta Sasha y la mamá que tenía un problema de alcoholismo entiéndanlo que ya de por sí mira no tienes un problema de alcohol cabrón y sin embargo con una hija de adolescente te quieres ir contra la pared pierdes comunicación hay competencia hay muchas cosas que pasan alrededor y pierdes el control de una hija y como decías tú Lupis y con tal de no sé a lo mejor a veces hasta seres en cosas que no estoy diciendo lo de la mamá la mamá se la lleva porque la quiere separar de Luis lo que pasa es que Sasha siguió viendo a Luis exacto y ojo ustedes saben cómo trabajó la mente Luis Sellano en una niñita de 14 años no nada más con el poder de yo hago estrellas yo soy chingón porque yo soy el chingón de la empresa porque pues sí era el chingón de la empresa con todo el apoyo total perdón ustedes saben lo que una persona puede tejer en la mente de una chavititita de 14 años con muchísimas cosas muchos vacíos que debió haber tenido Sasha porque vivía en una familia que no era normal tampoco neta no está muy cabrón está muy está muy cabrón esto de veras muy oye efectivamente la manipulación que pueden hacerle una menor a una persona ya lo hemos dicho aquí si lo más grave del poder es que lo ejerzan no yo me acuerdo mucho por ejemplo de las pláticas o la entrevista que hice con Aline es lo mismo exactamente lo mismo se casó siendo menor de edad la mamá tuvo que autorizar que se casara con Sergio Andrade se iba a ir se iba a ir con él de una u otra manera no entonces bueno la mamá que después decirle no y no y no bueno que pues está bien te quieres casar con él y vivió unas cosas terribles terribles Aline siendo desde chiquitita es más yo no sé si más chiquita que Sasha porque mejor me entiendas con Sergio Andrade creo que tenía 13 años estamos de acuerdo o sea creo que tenía 13 años claro que que yo tengo que no es el momento yo tengo mi opinión muy muy particular de de Aline Hernández y de eso sin depender al depredador de Sergio Andrade por supuesto yo tengo mi opinión de Aline Hernández no la voy a cambiar pero en efecto era una chica de 13 años es esta manipulación a esos cerebros que están en adolescencia adolecen adolecen de un criterio adolecen de todo entonces no está formando miren a ver es que más fíjense las edades escolares las edades como se separan no son arbitrariamente no es de tal edad a tal edad el maternal y kinder centra primaria de tal edad y acaba a cierta edad no eso no es arbitrario eso tiene que ver con la forma en que funciona nuestro cerebro entonces una mujer una niña de 14 años está entrando apenas al pensamiento abstracto va a empezar a tener materias que tienen que ver mucho más con el conocimiento abstracto cuando antes era mucho más operacional es la parte que ojalá el público entendiera que no puedes juzgar no puedes juzgar la actitud de una víctima porque no sabes qué circunstancia de vida estaba pasando en ese momento porque además a pesar de que existan estas edades separadas y demás por estudios no todos los niños ni todos los adolescentes ni todos los adultos tienen el mismo grado de madurez a ver no entiende la raíz cuadrada un niño al mismo tiempo que otro no todos tienen sus tiempos pues no te vayas una niña de 14 años que otros niños así es y el pañal y todo eso todo tiene que ver con madurez y yo una vez alguna persona en una un despliegue de ignorancia absoluta se atrevió a decirme que los niños ahora nacen con un chip distinto y nacen más maduros y más eso no es cierto lo que cambia es el estímulo lo que cambia es el estímulo externo lo que la sociedad nos da bueno pues los niños saben ahora manejar nosotros no sabíamos ah pues porque no existían que no existían los teléfonos no es que los niños pero así es son los grados de madurez de cada persona una niña de 14 años no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal de un hombre que para ella es una figura de autoridad de poder un creativo claro cómo no te vas a enamorar de un personaje que te pone música que te pone a bailar claro que y esto debe pasar con los niños eso les pasa a los niños con las maestras en las escuelas claro que sucede de ahí a que la figura de autoridad abuse de su poder y sea un depredador es distinto exacto este hombre es un depredador si está y vamos a pasar entonces a la revisión porque los programas de espectáculos claro que tomaron la nota y entonces nosotros los vimos yo vi venga la alegría básicamente porque iba a salir Mau Mancera y entonces vi un pedacito y claro que vi cómo empezaron estaban los rubios Horacio y Ricardo ¿no? y entonces los vi hablando pues bien el tema abiertamente tocándolo ¿no? y si en sus puntos de vista ¿cómo lo vieron ustedes? mira yo lo vi en un pis sí en efecto abiertamente sí lo tocaron este Horacio de alguna manera pues aportó porque es importante ¿no? cuando hablas si puedes aportar algo que viste que presenciaste o lo que sea mucho mejor este Horacio habló que él conoció mucho a la mamá de Sasha que era una mujer muy abierta que era muy este pues así que muy simpática y no sé qué no sé qué hubiera tenido que ver este esas características de la señora para para lo ocurrido con con Sasha Flor estridente o sea debe de cambiarle un poquito de veras porque este es muy estridente discúlpame Flor este pero lo siento mucho pero sí te lo juro que yo así Flor pidió bueno como periodista me parece bien darle la oportunidad a Luis de Llano estaban presentando leyendo como ya no va a haber otra cosa de parte de Sasha Sokol pues estaban presentando la declaración de Sasha y entonces le estaban dando la oportunidad a Luis de Llano para que él diera su propia versión hasta ahorita no ha ocurrido que de su versión ya después de que habló tan baquetonamente de su relación con Sasha hasta ahorita todavía no se ha sentado el señor en ningún lugar a dar su versión ¿a quién se la va a dar? no tengo idea porque les voy a decir una cosita que yo sí he estado observando me he dado cuenta y es terrible porque yo trabajé para Luis de Llano en el programa de Susana Zapaleta y yo lo traté y yo podría decir y yo podría decir que siempre fue muy propio conmigo el que se portó nacote fue Marco Flavio pero bueno igual se llevó una rastrada de mi parte que eso pues otro día lo platicaré pero este no tengo nada contra contra de Llano o absolutamente pero de eso a que yo lo vea en una entrevista a que yo me saque completamente de me ponga fuera de mí lo que estoy escuchando del señor ¿qué les pasa a algunos que como han tenido amistad o siguen esperando alguna oportunidad del señor Luis de Llano que todavía tiene algún poder que todavía no le entran al tema me preocupa pero Luis de Llano trabaja en Televisa tendrán amistad porque poder ya no por eso por eso a lo que voy es ahorita hay muchos que están echados para atrás ok muchos que dijeron wow eres lo máximo y ahorita ay qué pedo por ejemplo se los voy a poner así en en bueno pero en los matutinos me voy a ir al matuto abre hoy y abre Andrea Legarreta con Arad de la Torre con el negro Araiza y con Marta Figuero y una chava que estaba ahí que no supo ni qué decir ni cómo reaccionar ni aportó nada al tema ok Andrea Legarreta a ver señores entendamos Luis de Llano se hizo en la empresa Televisa Luis de Llano todo lo que hizo lo hizo en la empresa Televisa no nos hagamos pendejos ok bueno pero cuando menos Andrea en hoy tocaron el tema apoyaron a Sasha si dijo algunas cosas como diciendo bueno ellos solo lo saben pero te apoyamos Sasha porque me imagino que le ha ha de haber costado uno y la mitad del otro año decirle pero cuando menos tocaron el tema y cuando menos te apoyamos Sasha ok ok nos vamos con Flor Rubio con Horacio perfecto Flor Rubio órale te damos la oportunidad de que tú vengas a dar tu ex ok perfecto y luego pues vamos a imagen el chiquillo de las exclusivas no cabrón sabe todo él sabe todo que se acaba todos esos pelajustanes que abusan de la mujer y todo ese rollo calladito con Alex Cappi haciendo el ridículo más espantoso de su vida dándole vueltas ochenta veces a las notas riendose de pendejadas platicando sacando de una nota lo que lo que no vale de una nota creo que hablaron de los festivales de gimnasia de la delegación talpan algo así era de risa era de risa con este cuate ok pero yo conociendo a este cuate yo dije ok perfecto chicos le paramos aquí y la bomba en la tarde ¿no? en de primera mano y tú ok vamos a ver cómo están los programas en la tarde ¿no? bueno pati chapoy que bueno así es la vida tampoco nos vamos a exigir la vida si nos va cambiando ¿no? pati chapoy que hace poco tuvo a Luis de Llano con lo de su libro y una serie de cosas y que dijo que era un gran magnífico productor pues ahora le tocó decir que era depredador por lo de estar ok pati dijo que Luis de Llano era un depredador sí o sea que sí que pues sí ¿qué puede decir? ok gracias yo no los vi yo no los vi que estaban con ella estaban con Sasha Bisogno pues no sé si por limpiarse algo que no consigo consigo todavía saber entender este él como más como un poquito like con el tema ok este y las otras pues que casi no las escucho porque la verdad me dan bueno ok ok me voy a de primera mano y porfa wey ahorita viene con todo no hablaron y no tocaron el tema a ver a ver ¿dónde se imaginan que cuando hablan de la marcha que hubo en la Ciudad de México del Día de la Internacional de la Mujer y hablan de otros depredadores y hablan de otros abusadores y hablan lo de Sasha hazte cuenta que no pasó mira te lo voy a poner muy fácil Clau muy fácil muy fácil chiquillo de las exclusivas Gustavo Adolfo ¿por qué resulta inmoral tu periodismo espectáculos? ¿por qué eres incongruente y contradictorio? denunciaste según tú el abuso de Frida Sofía por parte de su abuela que todavía no hay denuncia penal que todavía no ha avanzado ahí sí te erguiste como el gran defensor de las mujeres y el abuso y cuánto dolor y fuiste lo hiciste nada más en aras de audiencia porque eso fue lo único no era absolutamente ningún tipo de solidaridad con respecto con la víctima porque para eso la quería hasta más para explotarla en un pleito que tú armaste le echaste fueguito con su mamá y ahora que si hay una denuncia de la víctima por ella misma sin que la estuvieras asusando en una entrevista te mantienes callado entonces no es una cosa personal no es una cosa personal es que resulta inmoral como haces las cosas seguramente estará no quiere tirar para tener la entrevista con Luis de Llano o qué a ver le acabas de atinar Boris yo estoy casi segura porque este cuate no se va a quedar sentadito moviendo sus patitas hacia el aire haciendo o sea haciendo el ridículo que hizo sí, sí lo hizo porque el tema era hoy porque retomar el tema era hoy esa era la nota no las pendejadas que estuvo hablando con Kathy y tampoco con sus compañeros de primera mano que yo me imagino que cuando menos abres tu unión que es periodista y que siempre ha querido estar en la nota ha de haber tragado camote durante todo el programa pero seguro ya le dijeron que tienen la grande el asma con la manga y entonces una de dos o va a ser el minuto que cambió mi vida como productor porque bla 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 con de llano porque lo que sí les digo es que lo que no puede imaginarme que pudiera tener es una entrevista con Sasha ok pero este chiquillo de las exclusivas conociéndolo como es se está guardando algo se está guardando algo él no se caga porque como dijo Lupita se fue como gorda en un tobogán con lo de con lo de porque además era el vocero el vocero de Frida Sofía y entonces oigan y hoy la vi y me dijo y cuando te preguntas ¿por qué no está la denuncia? ¿por qué esto no avanza? ¿por qué esto qué? porque la otra ya se anda peleando en otras cosas pero acá no hay nada y entonces él es su vocero su confidente y el que su no sé todo de cabecera que mantiene comunicación comprida que a mí me valdría un pito tener comunicación comprida para que me esté pendejeando como periodista ¿ok? entonces entendamos cómo son las cosas la nota señores era hoy lo que yo no entendí es que yo vi una foto que estaba Gustavo Adolfo con Alex Caffey y decía el súper nunca más violencia contra las mujeres era algo así que subió imagen televisión ¿no? claro pero era con el periodista que es el más agresor hacia las mujeres o sea yo sé el caso que Alex Caffey le pone apodos y se burla se burla de Lucía Méndez y se burla de mí cambia el nombre ¿es en serio? ¿y por qué no están las mujeres? ¿por qué no están Amarías? ¿por qué no está Joana? ¿por qué no? ¿por qué no están otras mujeres para hablar de la violencia contra la mujer? no mames a ver te lo pongo así a mí me sorprendió que no estuvieran las dos ok resulta que en ese programa no en todos en ese específico programa decidieron que las mujeres no iban y que iba a ser el programa de puros hombres cosa que fue como hace un año hace dos años nadie se mueve pero este no operaba aquí no pensaba pero a ver a ver pregúntense ni Joana ni Ana Alvarado postearon nada en Twitter en todo el tiempo cuando ocurrió lo de Sasha fíjate no me no observé eso fíjate no me di cuenta pues yo me metí a su Twitter para observar porque dije ¿dónde andan las muñecas güey? las quiero aquí porque el pendejete este titular la está cagando y me hubiera gustado ver a Joana y a Anita pero no las vi entonces me metí a Twitter y entonces empecé a observar qué era lo que habían posteado y hablado hoy 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 bueno hoy Anita estuvo con Maxine ayer porque hoy si Anita estuvo con Maxine y se les fue a yugular a Luis de Llano por supuesto bien hecho o sea los puntos de vista pero no es la teoría estamos hablando estamos hablando de que algo hay algo hay para que justamente en el grupo imagen no saliera nada hay algo claro por supuesto algo habla hay algo hay algo el chiquillo de las exclusivas claro que hace el ridículo todos los putos días pero el que hizo hoy debe de tener una cierta recompensa pues algo estará buscando como tú dices claro algún trasfondo tendrá su silencio exactamente pero se los fin ay si no de pronto de vino lo decente y saben que no vamos a hablar de cosas tan doloros no que mejor se encargue de traer a Frida Sofía para hacernos este como se llama eso que dicen este cortina de humo con lo de Sasha que traiga a Frida Sofía para que se ponga la madre de Luis Guzmán porque si no ya nos está quedando a deber ese chiquillo de las exclusivas pinches exclusivas de cuáles estamos hablando porque además retomaron la denuncia que hizo a su vez Mauricio Martínez en Twitter diciendo que Toño Verumen trató de manosearlo y él salió corriendo hablaron de otro tipo de pero de Sasha no lo mencionó de abusos pero Sasha pero no de Sasha lo de Sasha y de ya no no estuvo ahí en la mañanera en la tarde y la verdad yo no lo veo en su programa yo para poder criticar estas chingaderas claro que lo veo claro que lo veo es mi placer culposo cabrones porque tengo que hacer mi tarea pero tampoco me voy a chingar con su su programa de YouTube tampoco ya fue no ya no es manda claro ya sería una cosa ya sería un empacho no no bueno si estamos yo de verdad le tengo una admiración profunda a Poncho por haberse leído el libro de la voz y de la chiquis no manches si tú te viendes ese de YouTube no no les pongo un monumento a los dos o sea no 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 todo tiene un todo tiene un límite ahora yo no sé si sea de él o de arriba le dijeron ese tema no se toca ven y tú a saber pues yo creo yo creo que el nombre Boris porque si mencionaron el tema del abuso pero no mencionaron a Sasha me refiero el tema el tema Luis de Llanos no fue mencionado el tema hay que recordar que hace un par de semanas a quienes violentaron brutalmente fueron a las conductores precisamente cuando les reprodujeron los insultos del otro hombre pero si que cosa de veras hijo no entiendo la postura de imagen TV no sé cual sea están perdidos perdieron la brújula yo no sé quién chingados se está llevando el puto timón pero se están yendo a la chingada directo que también que empezó y tanto que disfrutábamos a la insola al principio porque tiene porque tiene contenido porque no son juegos entre ellos o sea era como ay por una revista matutina y se fue desdibujando en el camino o sea sí pero imagínate que hablan de la meditación y de la madre del muerto y todo y los que tienen ahí que están chinga que jode como que no no macha ¿verdad? y luego yo no sé de veras el chiquillo de las exclusivas cuando habla de el abuso de poder que hoy habló el abuso de poder cuando en el trabajo tú utilizas y te sirves y todo eso yo no sé cómo no se mordió la puta lengua y le corrió sangre hasta mancharlo no sé bueno yo sí he sido testigo que habla mal de algún show porque no le dan buenos boletos y es abuso de poder por supuesto y otras tóxicas ¿verdad? por ahí también hay rumores hay rumores ¿no? lástima porque bueno es lo que hablábamos antes ¿no? yo no yo no puedo yo no puedo ir a denunciar por Sasha como dice Lupita y tampoco ya puedo ir a denunciar por nadie oigan que ganas no me faltarían para estar chingando y jodiendo pero así soy respetuosa de la ley y de lo que me compete y no ¿y qué creo? si las personas personitas esas que han sido híjole es que quiero usar la palabra correcta no vaya siendo ¿verdad? ¿violentadas? ¿sí? ¿utilizadas? ¿utilizadas? ¿manipuladas? ¿manipuladas? ¿obligadas? ¿etcétera? para te doy trabajo pero ¿tú qué me das? ¿me das tu cuerpo? ¿extorsionadas entonces? ¿extorsionadas? ajá extorsión ay Lupita gracias que me ayudaste porque luego ya ves que me demandan y ya no sé ni qué decir pero bueno ojalá y esas personas que han sido extorsionadas por esta personita de las patitas así denunciaran porque si no no avanzamos no avanzamos pues sí esa es la verdad yo creo que estamos en una sociedad que está evolucionando muchísimo ahorita yo creo que este movimiento feminista a mí me dio mucho gusto que la marcha terminara muy armónica las policías marchando con flores y que no existiera esa violencia que habían anunciado que era infundada totalmente y qué bueno que avancemos y que cada vez sea un poco más fácil haya un poquito más de apoyo para las víctimas y que denuncien yo creo insisto todo este tipo de problemas tan delicados pueden prestarse también a acusar sin fundamento a otras personas ¿no? a señalar y es esperar mira Lupis por ejemplo el cuate este que mencionaron al principio Alex Perea ¿o cuál? yo me tendría que esperar a por decir no y pasó lo que pasa con Sasha pasó con Luis de Llano se viene arrastrando hace años lo que hemos hablado de otras personas ya lo hemos estado hable y hable y hable me explico ya como que tienes más datos y más información como que ya estás más aterrizada en las cosas ¿no? entonces yo por eso en el tema de este cuate Perea es lo primero que escucho no también creo que es importante a ver en el caso de Luis y Sasha tienen nombre los dos Luis y Sasha y Sasha fue la que escribió de Andrés Römer están los nombres de las muchachas que van que fueron a la fiscalía y te pusieron la denuncia y famosas como Marta Cristiana que contó su experiencia con Andrés Römer hay nombres nombres igual que pasó con lo de Harvey Weinstein nombres de mujeres que se atrevieron a denunciar el problema son de estas denuncias anónimas es que le hizo algo a una de mis mejores amigas necesita que tenga nombres yo sé que es bien difícil poder si a mí a mí cuando salen así la verdad como agarras este no, no puedes no tienes nada nada si es como porque sabes que que ha pasado a mí Claudia Ramírez me contó de uno de sus grandes amigos que lo denunciaron por un acoso y se suicidó y no había sido cierto y la chava dijo no, no fue cierto sabes, entonces está muy fuerte eso está porque dijo me acabaron la carrera porque entonces ya no te creen tampoco a ti que dices no es cierto no, sí está muy cabrón está muy cabrón hay que creerle siempre a la víctima sí cuando tenga su nombre o sea es que está bien bien cabrón como tú dices Clau o sea yo sé que da miedo porque puede venir el agresor otra vez contigo no está muy difícil yo admiro muchísimo a las chavas que sí tienen la valentía de ir a denunciar con el nombre porque es la única manera en que se proceda claro sino como de una denuncia anónima esto es difícil de creer sí, eso es una locura no va a pasar porque entonces estamos hablando de la hermana de la prima de la no sé qué claro que espérame tantito güey ponmela aquí que platique y que diga porque sí está muy loco eso por eso yo me opino pues para que las autoridades puedan entrar al quite claro estoy totalmente de acuerdo oigan ha sido este miércoles intenso yo creo que esto va a seguir dando que hablar si bien Sasha ya no quiere hablar y absolutamente respetable oye hay que destacar del mucho apoyo que recibió de gente famosa y no famosa Benny Ibarra qué huevos tienes porque es su propia familia él es Benny Ibarra de llano y se solidarizó con ella y yo lo felicito mucho y qué bueno que vaya en su proceso de sanación Sasha algo más que agregar chicas a ver Benny Ibarra Eric Rubin que también que también habló a mí lo que me preocupa me sigue preocupando las mujeres de ese grupo no las he visto manifestarse ok de Mariana Garza ya sé que podría pensar porque Mariana Garza en alguna ocasión que le han preguntado ella dice que siempre los vio muy enamorados que puede ser su percepción me explico pero no quita de la chica adorada si me entiendes o sea las amiguitas Alex Bauer también porque son mujeres hombres y hombres también y no solo Luis de Llano en fin ya mañana platicaremos y ampliaremos esto no lo que pasa es que estábamos hablando de los hombres que sí salieron güey Eric y el Benny pero de las chicas no salió ninguna yo nada más les quiero decir que bueno cambiando de tema en algo agradable es que vi a la Queen hoy está feliz de la vida grabando su Corona de Lágrimas 2 o Corona de Esperanza muy contenta muy chistosa estoy un ratito platicando con ella claro ella sí se puede quitar el cubrebocas porque la protagonista y están grabando yo nada entonces así nos tomamos la foto y me dice ¿ya te vas? y le dije señora a escena señora ella yo ya me voy y dije ya me voy es que quería hacer un tiktok la amo la amo le dije te prometo estoy grabando le dije te prometo que vengo y hacemos un tiktok aquí en el foro de Corona de Lágrimas y ya nos lo compartirán nos lo compartirán sí 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 pero me dio mucho gusto verla muy contenta y feliz de la vida y yo sé que en este programa queremos y el público quiere mucho a la Queen así que pues se los quería compartir somos más de 4.600 personas aquí en el chat muchas gracias dice Mónica Santana Alex quitó su foto de Instagram con Luis de Llano hablen de las marranadas de Televisa dice Miguel Medina Mariana García dice Italia le dio like a su mensaje no sé de quién Alex Amblo asustando a las mujeres para que no fueran a la marcha dice J. Gutiérrez efectivamente por no decir que hoy se le dejó ir a Susana Oresti ¿verdad? también ¿y qué dicen? exactamente exactamente oye ayer muy bien también escuché muchas gracias perdón a Vanessa Bauche ¿no? la escucharon ayer también muy bien muy bien en el Día Internacional de la Mujer se aventó unas palabras padrísimas que estaba en el programa algo vi algo vi con la de la Micha ya sabes que no oye es una mujer muy inteligente claro pues siempre lo ha sido y como dijo tengo más de 20 años en este movimiento feminista pero entonces describió al actual presidente perfectamente o sea perfectamente bien no fue tendencia Vanessa Bauche después de sus declaraciones no por eso te dijo que la muy bien muy bien sí 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 oye Tere García dice que escuchemos la canción de el carnal de las estrellas ya la he escuchado yo y si tienes razón tiene que ver con Luis de Llano efectivamente chequen el documental de todo es poder ahí sale Luis de Llano ah todo el poder gracias CGG lo vamos a ver todo el poder bueno ya es la película es la serie de todo el poder ¿no? pero se me hace que no es Luis de Llano bueno no pero debe tener que ver con su caso yo creo pero bueno muchísimas gracias por habernos acompañado por haber estado aquí con nosotros gracias al chat gracias a Lice a Pancha por por apoyarnos aquí es que dice Rebeca Lupita checará el chat ok ahorita me explica ¿cómo? Rebeca oye no vino la zorra y eso no me parece no la zorra la zorra que sea de modo Lupis porque el público el público lo aclama ponte zorra ponte zorra para despedir ahí está la zorra Lupis es que el tema era muy serio hoy y era muy serio que no me dejaban pasar no me dejaban pasar una falta de ortografía al pasar no me dejaban pasar pero bueno es momento de despedirnos gracias Claudia de Icaza gracias 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 paquito de producción y gracias a todos los que nos vieron y que fueron un chingo y así queremos más y más y más ¿qué tenemos que hacer para que sean más y más y más más grosería? más notas más maldiciones puede ser puede ser puede ser ¿qué quieren? ¿qué quieren? en una de esas Boris muchísimas gracias hombre gracias a ustedes nos vemos próximo miércoles paquito muchas gracias mi Clau Lupis y la zorra la zorra la zorra gracias zorra por haber llegado zorra de nada portate bien zorra portate bien zorra